Somadme, o que no es la trere. ¿Eres daltonico? Empezamos. Vamos a empezar diciendo que el daltonismo es una afección del sistema visual mediante el cual no podemos ver los colores de forma normal. Pero no es una patología ya que no peligra nuestra vida si no se corrige este defecto. Digamos que es como los defectos refractivos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo o la presbicia. Pero tiene que ver con una parte diferente del ojo que es la retina y los fotorreceptores. En la retina, como ya os he dicho en otros vídeos, hay dos tipos de fotorreceptores que captan la luz. Los conos y los bastones. Los bastones son capaces de captar muy poquita luz y por eso son específicos para ver en condiciones de luz escasa. Y los conos están específicamente diseñados para ver en buenas condiciones de iluminación, para ver los colores y se sitúan en la parte más central de la retina. Por eso podemos decir que nosotros, los seres humanos, tenemos una visión central. Nuestra visión en el centro es mejor que en la periferia. La periferia nos sirve para otro tipo de cosas como situarnos en el espacio o poder ver cosas que vienen hacia nosotros. Hay tres tipos de conos. Los conos que responden al color rojo, los conos que responden al color verde y los conos que responden al color azul. El cerebro va a tomar toda la información que viene de los fotorreceptores, va a hacer lo que tenga que hacer con esa información y así es como determina el color que vemos. El color es una percepción muy personal. No todas las personas vemos los colores de la misma manera. Es verdad que la mayoría de las personas vemos el verde como verde, el rojo como rojo, el azul como azul, pero sí que es verdad que el mismo tono de azul, diferentes personas lo pueden ver con una tonalidad diferente. Y esto es precisamente porque el color es una percepción y depende mucho de nuestro cerebro. No todos pensamos igual, así que no todos vemos el color de la misma manera. Esto es exactamente igual que el olfato. No todo el mundo huele los mismos platos de la misma manera. El daltonismo va a ocurrir cuando uno o más conos no funciona de la manera correcta. Si el cono que no funciona bien es el encargado de ver el color verde, estamos hablando de un daltónico deuteranope y ve de este modo. Si el fotorreceptor que no funciona bien es el encargado de ver el color rojo, hablamos de protanope y ve así. Y si es el azul el que falla, hablamos de un daltónico tritanope y ve de esta manera. Este último caso, la tritanopía, es menos frecuente que los otros dos. Estos casos que os acabo de explicar son casos de daltonismo dicromatópsico. ¿Qué significa esto? Que funcionan dos tipos de fotorreceptores y uno no. Y con esos dos tipos de fotorreceptores se pueden hacer muchos colores. Pero la visión no será exactamente igual que con tres tipos de fotorreceptores, lógicamente. También se puede ser daltónico monocromático, es decir, que solamente funciona un tipo de fotorreceptor y lo que van a ver estas personas son todo de un color con diferentes tonalidades e iluminancias. Podríamos decir que estas personas ven así, o así, o así. También existe la acromatopsia, es decir, pacientes que no pueden ver ningún tipo de color. Esta es la condición más rara de todas, solamente una de cada 100.000 personas tiene esta afección. Personas que ven en escala de grises, es decir, así. Y la condición más frecuente que existe es el tricromatismo anómalo. Buf, vaya palabra. Los pacientes que tienen este tipo de daltonismo tienen los tres tipos de fotorreceptores totalmente funcionales, pero con pequeñas variaciones, con pequeñas alteraciones que les hacen ver los colores un poquito alterados. Puedes preguntarme más sobre este tema si quieres en el correo que dejo en la descripción. Dentro de poco haré un vídeo de preguntas y respuestas donde responderé vuestras preguntas más curiosas. También es importante decir que hay diferentes grados de daltonismo, es decir, hay personas daltonicas leves que pueden ver los colores totalmente normales cuando hay suficiente luz, pero cuando la luz es muy tenue no son capaces de distinguir algunos colores. Y sin embargo hay casos más graves donde independientemente de la luz no se puede distinguir uno o varios colores. El daltonismo afecta a los dos ojos por igual y se mantiene estable toda la vida. Generalmente, en casi todos los casos el daltonismo es hereditario y congénito, pero existen algunos casos en los que el daltonismo aparece a lo largo de la vida. Un cambio en la visión de los colores puede estar relacionado con problemas más serios. Es decir, que si tienes algún cambio en la visión de los colores te recomiendo que vayas urgentemente al oftalmólogo. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un daltonico? Dificultad para ver los colores y su brillo de forma natural. No poder diferenciar distintos tonos de un mismo color o colores muy parecidos. Esto pasa sobre todo entre el rojo y el verde y entre el amarillo y el azul. Existen ciertas enfermedades que pueden provocar una deficiencia en la visión de los colores. El glaucoma, la diabetes, la degeneración macular, el Alzheimer, el Parkinson, la leucemia y la anemia falciforme. No es fácil que una persona sepa que tiene daltonismo porque normalmente los síntomas son muy sutiles. Y aunque los síntomas no sean tan sutiles como digo y tenga una afección un poquito más grave, esa persona ve así desde que ha nacido. Entonces, él no sabe si el rojo es como lo ve él o como lo vemos los demás. Entonces, si quieres saber si eres daltónico, te aconsejo que vayas a la óptica. Te haremos pasar un sencillo test. Normalmente es el test de Isihara, que se compone de unas láminas con unos números donde si tú ves todos los números que se te presentan, no tendrás daltonismo y si hay fallos en algunos números, puede que seas daltónico de un tipo o puede que seas daltónico de otro tipo. Los daltónicos, hasta donde yo sé, no creo que tengan ninguna discapacidad apreciable. Es decir, no tienen dificultades para realizar las tareas cotidianas. Y diré más, ni tan siquiera creo que sea un problema para trabajar. Me imagino, por ejemplo, a un ilustrador que está constantemente trabajando con el color. Un daltónico ilustrador tomará los colores de otra manera como lo haría una persona que tiene la visión de los colores normal. Pero, quién sabe, igual está utilizando técnicas o está utilizando combinaciones de colores que son más efectistas. Pero entiendo que si tienes daltonismo y te gustaría saber cómo vemos los colores el resto de las personas, quiero que sepas que tienes lentes y lentillas que cuando te los pones cambian la longitud de onda que entra en tu ojo para que veas los colores de manera más realista. Bien, pero ¿qué es real y qué no lo es? Te voy a hacer una pregunta. ¿Estás totalmente seguro de que los plátanos son amarillos, las fresas son rojas y las naranjas son naranjas? ¿Y si te digo que los plátanos no son amarillos sino azules? Esto es cierto y si le das un like enorme al vídeo me animaré a hacer más vídeos sobre el color y nuestra percepción sobre él. Porque recuerda que el color tal como lo ves es una percepción. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, apoya este tipo de contenido dándole a like, compartiéndolo en tus redes sociales y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Nos vemos el martes que viene en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¿Por qué tengo una mota ahí? ¡Mota! Tipos de fotorreceptores que captan la luz. A ver, espera, ven, ven un momento, ven. Deuteranope. Uy, de por sí. Uy, de por sí.